¡Suscríbete! Una complicidad y una hermandad bien importante y no hacen un proyecto así Tenemos una relación abierta, pero quedamos en no mentirnos Yo creo que ya es hora de que todos sepan la verdad Y la verdad es que siempre que estábamos juntos se va a pasarla bien Al contrario, extrañaba los momentos en los que pudiéramos estar los ocho porque fueron pocos Hombres, mujeres, tríos, partetos, gala ¿Quién? Todo puede suceder Puro sexo Sexo Lujuria Ilimitada Tetas Culos Duitos ¿Les late? ¿Pasó algo? Fue siempre muy enriquecedor, muy de hermandad, muy de sentir que estábamos en familia Y que estábamos contando una historia que a todos nos hacía felices Pero al mismo tiempo que la estábamos pasando muy bien Haceré todo lo que quieras, pero no soy infiel Tenemos una relación abierta, pero quedamos en no mentirnos ¿Por qué insististe tanto en jugar el juego de las llaves? ¿Qué? Es el momento en el que por fin Adriana puede dar este paso a experimentar sexualmente con una persona que no es Oscar Quiero intentarlo, ¿estás segura de que no te pondrías celosa? Nos vamos a ir toda la noche con la persona que le pertenece a la madre Algo que ella deseaba, pero al mismo tiempo le conflictuaba Y cuando se da ese momento y realmente puede estar con alguien más Es fuera del juego de las llaves La casa no es igual, es sin ti Está este respeto que se agradece totalmente por parte de dirección y de actores Como con la mujer, ¿no? Como de, ¿estás bien? ¿estás bien? Cosa que me encanta Hubo una situación en donde yo estaba con Sebas en una escena que teníamos Y de pronto ya estábamos en la escena, no sé qué la verdad Y de repente me volteo y le digo, ¿estás bien? Y me dice, sí, May, claro Y le digo, no, porque yo le dije Le dije, no porque seas hombre Quiere decir que nadie te tiene que preguntar si no estás incómodo Si hay algo que te esté haciendo sentir como que nada que ver Y me dijo, no, 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 May, gracias Pero claro, me pasó ese chip Como que en ese momento me cayó el veinte de Pues a ti también te pasa algo ¿Estás incómodo? Que sí, que no ¿Hasta dónde podemos tener como esta comunicación como compañeros Para poder darle vida a estas escenas? Que son escenas que son complejas Y que sí, es como quitarte muchas capas Y decir, ok, this is me, ok, let's go for it, vámonos Yo creo que ya es hora de que todos sepan la verdad